¿Qué pasa chavales? He estado aquí un nuevo vídeo ¿Cómo veis? Estamos en Rainbow Six ¿Cómo veis? Ahora mismo me voy a comprar a Ivana Y ha salido un nuevo panse de batalla ¡Vámonos! ¿Cómo veis? Voy a comprarme a Ivana Y estamos en Rainbow Six Hace uno o dos meses que no juego a Rainbow Six Ni lo grabo, ¿vale? Bueno, sí, he jugado pero no lo he grabado Y así es que chavales, voy a comprarme a la gente Ivana Como estáis viendo ahí Tengo 13.485 Fichas de estas, ¿vale? Y bueno chavales, vamos a comprarnos a Ivana Y vamos a probarla, ¿vale? Bueno, la vamos aquí a comprar con reconocimiento Confirmar compra y... ¡Desbloqueamos a Ivana! ¡Vámonos! ¡Cómo mola chavales! Si os gustan estos vídeos de Rainbow Six Decidme con los comentarios y dadle a like Y bueno, suscribiros chavales Estamos a punto de llegar a los 77 suscriptores Como mi número favorito Y bueno chavales, vamos a jugar... Contra los bots con Ivana, ¿vale? Aquí, ¿vale? Capo de maniobras Y Lobo Solitario Así que vamos a jugar con Ivana Y espero que me guste, vamos Voy a probarla Y si os gustan estos vídeos De que me compro agentes Pues nada, decidme por los comentarios Vale, a ver Ivana Aquí está Ivana chavales ¡Cómo mola! Dios, no, si... ¡Hala, hala, hala! Me acaban de dar Un camuflaje gratis ¡Hala! O sea, mando un camuflaje gratis De... ¿Cómo lo digo? De Ivana No sé por qué Me lo acaban de dar gratis Y bueno, vamos a comenzar la partida Vale chavales, como veis Estamos por aquí Con Ivana Miradla, mira cómo mola ¿Vale? Y esta es su arma, ¿vale? He visto vídeos de cómo se juega con Ivana Y esto lo que hace es mirar Por ejemplo Esperamos a esto, ¿vale? Como escucháis Se está calentando Poco a poco ¿Vale? Se va calentando Eso espero Creo A ver Ahora, ahora, vale Había escuchado algo Ahora, ahora, sí Pero es uno full Como veis Como veis Por aquí Se acaba de calentar Y es que mola Como recarga Mola su arma Me gusta todo ¿Cómo vas tú? Dios, me encanta Ivana, ¿eh? Ah, chavales Os quiero decir otra cosa De que Blackbeard No es mi favorito, ¿vale? Mi atacante favorito, ¿vale? Como... Y mi atacante favorito Creo Que es Lion Si no sabéis quién es Lion Pues... Miradlo en vídeos De YouTube Y luego me lo compraré Luego, no sé cuándo Si te quería Bueno, mirad Ya que tenemos este arma A ver, espérate Que tenemos Una... Una pasapel En el avión Ya está Lo activamos Y ya está No tengo tantas balas A ver ¿Hay alguien? Sí, hay un tío ¿Dónde vas? Tío, le he dado la cabeza Le he dado un tiro Y ahora le vamos a... Ahora que hay alguien más Vale, no Eh... Vamos a coger las balas Espero que no haya nadie Por detrás mía Y como veis, chavales Vamos a jugar con Ivana Y en la nueva temporada ¿Vale? Y... Bueno, chavales Vamos a ver la gente Ahora... Vale, ahora he mejorado En Remus X Como estáis viendo ahí ¿Vale? Por aquí debería haber alguien No, vale Por ahí, por ahí hay gente Vale Como veis hay un escudo Significa que hay alguien Disparo una vez O dos Bueno, está aquí el tío Pero... Y se asoma, eh No me han quitado Ni un punto de salud Asómate Toma, muerto Ah Ahora tú, tú, tú La que me ha dado Como lo hacen Los bots estos Dan todas No sé por qué Vale, corremos Y nos vamos por aquí Luego, chavales Jugaré contra gente ¿Vale? Si me compro el PS Plus Cuando lo tenga, claro Y... Bueno, a ver Cogemos balas Espero que no haya nadie Creo que sí Creo que sí hay alguien Ah, es verdad Que puedo cambiar aquí las balas Vale, a ver Espera ¿Dónde vas? Uy Estoy para morirme, ¿sabéis? Estoy para... Morirme Espero que no me mate nadie Si me he muerto Pues me he muerto, chavales Es que esto Que es verdad ¡No! ¿Dónde me ha disparado? ¿Qué leches? A ver, vamos a ver la repetición Ahora tú Me ha dado ahí A su debería estar quieta la bala Buah, chavales No lo entiendo Me acaban de matar Buah, no me lo puedo creer Pero bueno, chavales Vamos con la siguiente partida Va, chavales Como veis Ya hemos empezado La segunda partida Y ahora es En el mismo mapa No sé por qué Pero en extracción rehén ¿Vale? Ahora ahí Hay que buscar el rehén Y llevárnoslo ¿Vale? Por aquí hay mucha gente Espero que esté Por aquí el rehén ¿Vale? Bueno Si no lo hemos encontrado Un momento Madre mía Pues acaso Estoy en el dron Como habéis escuchado Los disparitos A ver Hay un tío Pasa, pasa, pasa Por aquí Venga, muerto Quien venga otra vez Le mato A ver si viene un caramelito A ver si lo vemos A ver, por ahora No viene que nadie Vamos por aquí Y bueno, si viene uno Vamos a ver Por las ventanas O no viene Ahora, ahora Muerto O sea, cuando lo han destruido Pues muerto Vale Por aquí Hay más personitas Y mirad, chavales Detrás también la habilidad Es así ¿Vale? Lo activamos Y se puede destruir Lo Lo de las paredes rojas Estas 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 Dios Una explosión La leche Por aquí Había dos personitas Cuanta puntuación Os ha dado A ver Que yo también Tengo granada De esas Ostras Que me he cagado yo A mí mismo ¿Por tú? A ver Debería haber Alguien más Seguro Sí, por aquí Hola Vale A ver si hay alguien más Por aquí Muerto Ya estaría Ahora cogemos al revés Mirad que fácil es esta partida Chavales Que no la hemos pasado en nada En nadie en menos ¿Vale? Y ahora No creo que Tiro va a aparecer gente Porque va a aparecer ¿Vale? Por aquí ¿Vale? Ahora la gente Esta partida Si que la ganamos Chicos Espero que sí Porque si no Si ya me dan todas Es imposible Me podéis Ahí el tío Por fin Le he matado A mí No vamos Salgamos Ahí la secundera Ahí he pasado de esos Ahí me da igual Yo voy A toda leche Vamos Acá hay otro Vale, muerto ¿Cuánta gente hay? No salga Y aquí como veis Gana normalmente Así ¿Vale? Sin poses Sin nada Que hacen muchas poses Pero bueno Vamos a ello Y bueno Vamos a comenzar Con otra partida Vale, chavales Como veis por aquí Por fin Es otro mapa ¿Vale? Y... Pero bueno Es la extracción del rehén Pero bueno Me pasa nada Porque a mí me gusta Esta misión del rehén Y bueno Vamos a subir Con... Con el rappel ¿Vale? Vamos por aquí Y además Tiene muchas balas La habilidad de Ivana Me encanta Digo No me gusta tanto Pero es que ya la estoy probando Es que me encanta Así que La gente perfecta Vamos por aquí Es como termite La verdad Sí Es como termite ¿Vale? Y bueno Vamos a destruir esto Con el nuevo arma A ver Espera Vale Tengo que encontrar el rehén Pero es que Yo la verdad Es que no sé dónde está ¿Vale? Recargamos Lo ponemos A ver Y lo pueden destruir Los enemigos Sí Esto lo pueden destruir Los enemigos Pero los bots Vale Vamos a meter el dron Porque si no Por si no nada Vale Hay mucha gente por aquí Espero que esté el rehén Ah Miradlo chavales Es que no encontramos En nada Tío Parece que tenemos hacks Parece que tenemos hacks No me lo puedo creer Por ahí hay un tío Bueno No lo detecta Pero bueno No pasa nada Vale Un momento Cojo el dron Es que aquí Había pasado otro tío Antes A ver Si ahí está el boquete Por aquí hay un tío Vale Por aquí hay uno De los que andan Que sus tíos siempre andan Son más pesados A ver Por aquí Me he notado Se ha puesto Ah Pues no puedo Me he ponido No Tú te vas a por mí ¿Tú no? ¡Olo, olo! He cargado a dos Vale, cuidado ¡Oh, hombre mío! ¡No! Ah, no pasa nada Chavales, nada ¿Por qué andan así? No sé por qué Es muy raro ¡Oh, tío! Me ha cecado a mí Nada Pero nadie va Por aquí ¡Ostras! No Vale Pensaba que me iba a cecar ¿Dónde está? ¡Tío! Ah, vale Que está por aquí No, se encima muero ¿Sabéis? Se encima muero, chavales Se encima muero Rehen asegurado Por aquí Corre, corre, corre Corre, a ver si no me matan Vale Ahí hay gente Pero no pasa nada Yo paso de ellos ¡Guau, guau! ¡Madre mía! Me rotan los tiros Vale Vamos a matar a uno Cada uno ¿Vale? Con un fraco de a dos ¿Vale? Y a ver Aquí hay uno muerto Vale Aquí tenemos a otro Vamos a recargar Que es que no tiene que pasar Vale No pasa nada Ahí no está Vale Venga A ver si os coméis a salir Sí, sí Será como este Este también ¿Cuánta gente había abajo? La leche Parece que querían Un poco de cosas Va a ser alguien más Vale Vale, no hay nadie Esto ya está Ahora pues me disparen Flipo Porque es que no hay nadie Vale Menos mal que no hay nadie Corremos Vamos por aquí Buah, que aquí me puedo pegar Un leñazo de la leche Y me muero, ¿sabéis? Ya está Ya está Y me lo pago ¡Pum! Y lo activo Y me voy a suicidar Bien hecho ¿Ah no? No, no puede O sea Cuando lo tiráis así al suelo No van las granadas esas O sea No va el arma Y además Una cosa chavales Mañana es el evento De Fortnite ¿Vale? Mañana lo voy a grabar Con vosotros Y bueno chavales Espero que os guste La siguiente temporada Y bueno Vamos a la última partida A ver chavales Como veis Ya estamos en el sitio O sea El mismo mapa otra vez Pero ahora tengo que eliminar enemigos O sea Que esto se va a complicar un poco Porque ahora va a haber enemigos Y los tendremos que eliminar Pero el rehen me parece más fácil A ver Y a mi me gusta Pero es que No sé Lo veo un poco difícil Vale Es el mismo mapa O sea chavales En extracción del rehen Era este mapa En eliminación también Y el del avión Era lo mismo O sea What? Vamos a A ver si hay otra ventana Vale Si por aquí A ver si nos encontramos A ver si Y chavales Decidnoslo Decidnoslo En los comentarios ¿Cuál es vuestro agente favorito? A mi Lion Lion Leon Vamos En inglés Es como Leon O sea Mi probable favorito es Leon De Bravestar Y mi favorito es Leon de Rehabilitation O sea A ver Hola 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 Tu que ibas a cerrar Hay que pelear No hay que cerrar las ventanas ¿Qué hace? ¿Por qué colocan ahora esto? ¿Tú que haces? Puedo un chiquito Nada No le pasa nada ¿Vale? Ay Vine para allá Yo creo que no hay más gente Vamos a Entramos Que sabía que había un chiquito Que sabía que había un chiquito Porque los mapas Me lo ponen Vale Fuera Madre mía Madre No Al cuchillo Venga Aquí Al cuchillo Que se han cegado ellos solos ¿Sabéis? Se han cegado ellos solitos Ah yo creo que hay más gente aquí ¿Eh? Creo que sí Ostras Es que veo esos tiros Y me creo que hay alguien Vale no Vale Balas por aquí Creo que aquí no hay nadie más ¿No? No Porque Vale pues Vamos a Por si hay alguien Sí ¿Dónde está? Aquí Pues Como estos tiros pasean Están paseando por todos los sitios Madre mía Nos hemos cargado ya mucha gente Y sin que nos peguen ni un tiro Flipo Vale por ahí debería haber gente Esta mira me encanta para Ivana O sea me mola Me la han puesto automático Aquí no hay nadie Vale tampoco hay nadie Y Pues no sé A lo mejor están casi todos abajo Y aquí solo no hay nadie A ver Me vuelo de que por aquí sí que hay alguien Y la gente tío Aquí ¿Solo había uno? ¡Ostras! ¡Va madre mía! Hay 20 horas ¡Vaya! Por de cerca te he matado Ahora es la que estoy con aquí Y la que entra a la que se va a hacer Y la que te mata cuchillo Cuchillo ¡Como mola! Última me los cargo De un golpe A ver vamos a coger balas Pero es que No sé por qué Ivana no tiene balas ¿Sabéis? No tiene balas Ivana Vale Vale ahora sí ¡Madre mía cuántas Cuántas balas! Ahí sale todo recargado Vale ¡Uy qué susto! Ay mira dónde le he disparado Menuda pose lleva ¡Uh! ¡Qué susto! ¡Ah que faltan Las últimas Dos personitas ¡Oh mira! ¡Hala! Misión multiratina ¡Victoria para los atacantes! ¡Como dispara esto de rato! ¡Madre mía! Ahí se lo queda sin balas Y ¡pum! ¡Muerto! ¡Madre mía! Chavales Si os ha gustado este vídeo Dejad un like Suscribiros Y bueno chavales Os presento Bueno A Ivana Luego la siguiente Creo que va a ser Valkyria Y bueno chavales Dejad un like Suscribiros Y si os gusta Estos tipos de vídeos De Red Bull 6 Pues seguiré Subiéndolos al canal Y bueno chavales ¡Chao! ¡Chao!